Hoy, segundo domingo, después de Navidad, aún celebramos el tiempo de Navidad. Dios que se hace uno con nosotros, se nos acerca, vive en nosotros y por nosotros. Ahí lo tenemos, el pesebre. Recordamos y celebramos la humildad, la sencillez de los pastores que se dejan guiar por el anuncio del ángel. Que reconocen al Salvador de la humanidad y gozan de sobremanera por haber encontrado al Hijo de Dios. Ayer, primero de enero, hemos celebrado a nuestra Madre, Santísima Virgen María. Con el título más grande, María, Madre de Dios. En unos días, celebraremos la epifanía del Señor, la manifestación del Señor al mundo entero. Hoy, las lecturas que acabamos de proclamar, nos invitan a meditar en esos hechos y acontecimientos. Dice, al principio existía la palabra, la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios mismo. La palabra se hizo carne, se hace hombre, se hace vida y quiere dar esta vida en abundancia. Dios es la vida, Dios es la vida y comparte esta vida con nosotros. La palabra habitó entre nosotros. Dice también, la luz vino a los suyos y los suyos no la reconocieron. La palabra es la luz, es lámpara para nuestros ojos. La luz verdadera ilumina nuestras tinieblas de pecado. Tenemos que ser testigos de la luz, a ejemplo de Juan el Bautista, que él no era la luz, sino testigo de la luz. La luz podrá ser pequeña, pero cuando hay mucha oscuridad, se ve más y mejor. Por eso, seamos luz a lo largo de este año 2022. El Papa Francisco, en su bendición del día de Navidad, comentaba, El verbo se hizo carne para dialogar con nosotros. Dios no quiere tener un monólogo, sino un diálogo. Dios nos mostró el camino del encuentro, del diálogo, al venir al mundo, en la persona del verbo encarnado. Es más, él mismo encarnó en sí mismo este camino. Para que nosotros pudiéramos conocerlo y reconocerlo con confianza y esperanza. Hermanos, ¿qué sería el mundo sin este diálogo, paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades? En este tiempo de pandemia, se pone a prueba nuestra capacidad de relacionarnos con los demás. Se refuerza la tendencia a cerrarse, a valerse por uno mismo, a renunciar, a salir, a encontrarse y a colaborar. Hermanos, me parece un desafío muy grande y oportuno para los que somos discípulos del Señor. Precisamente en estos tiempos en que algunos políticos quieren opacar la luz con sus actitudes, muchas veces de prepotencia y soberbia, imponiendo normas que violan los derechos y la libertad de las personas, favoreciendo así un clima de desencuentro y de diálogo de sordos. Pues a lo largo de este año, seamos personas de palabra y de diálogo, de encuentro, de colaboración, especialmente con las personas que no piensan igual a nosotros, como también con Dios, para que nos enseñe a acercarnos a los demás, como Él mismo hizo, aunque no nos escuchen muchas veces, pero que no nos quedemos indiferentes. Dice la palabra, el mundo no la conoció. La palabra, se hizo carne, habitó entre nosotros. La palabra carne, para los griegos significaba lo que es débil, mortal, pasajero, capaz de sufrir. Al ser humano, le gusta creerse superiores, que sí se puede todo. ¿Cómo? Con dinero, con poder, con la ciencia, con la tecnología. Hermanos, no querer reconocer y aceptar la propia fragilidad, La verdad, se opone al Dios omnipotente, que ha elegido compartir nuestra carne, nuestra fragilidad, nuestro sufrimiento, nuestras limitaciones, incluida la muerte. El encuentro verdadero con el hombre, solo era posible si Dios se hacía en todo como nosotros, menos en el pecado. Desde nuestra verdad débil y vulnerable, la palabra nos hace una invitación. Esa invitación es a la humildad, que no nos quita dignidad. Puesto que somos hijos de Dios, Jesucristo nos ha dado el poder de ser hijos de Dios. Y hemos recibido gracia y trasgracia, aceptando como somos y como estamos. La debilidad nos facilita el encuentro con otros, tan necesitados y débiles como nosotros. Así entendemos mejor las palabras del apóstol San Pablo. Cuando soy débil, entonces soy más fuerte. En cambio, la autosuficiencia, el creer que solos podemos con todo, nos encierra en la soledad, en el aislamiento y la falta de amor. Así pues, hermanos, que este año que apenas comienza, sea el inicio para ser auténticos cristianos. Que sea inicio de dejar de ser personas indiferentes, hasta ateas, sin Dios. Que este año sea un impulso de ser personas de luz, de palabras, de verdad y de humildad. Que en este año la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Acabamos de escuchar la humilidad preparada por Monseñor. Gracias.